Durante el fin de semana tuvimos tres expedientes penales intruidos por diferentes causas, tres ciudadanos puestos a la orden de la Fiscalía, un ciudadano solicitado por un tribunal de la República, un arma de fuego, 14 establecimientos comerciales de ventas de licores, los cuales no cumplían con la normativa en cuanto al horario establecido, 62 vehículos tipo motocicleta, los cuales fueron puestos a la orden de tránsito terrestre por diferentes causas, 12 vehículos puestos a la orden de tránsito terrestre también por diferentes causas. Resaltamos dentro de estos procedimientos tres importantes, dentro de los cuales señalamos la detención del ciudadano Osvaldo Luis García Rojas, de 30 años de edad, por agresiones personales, en contra de la ciudadana Matilde del Carmen Hospedales. Tenemos también la detención del ciudadano José Gregorio Sandoval Hernández, de 20 años de edad, quien ocasionó lesiones personales a un menor de edad, donde hubo la incautación de un arma de fuego tipo Flover, calibre 4.5. Y tenemos también la detención del ciudadano José Luis Belmonte, de 27 años de edad, el cual se encontraba solicitado por el Tribunal de Juicio de Carupano por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Tenemos también en seguridad alimentaria, se hizo un procedimiento, el cual fue puesto a la orden de INDEPAVI, con 75.000 kilos de leche completa, la cual era transportada sin la respectiva guía asada, donde no, perdón, tenía la guía asada, pero no tenía el destino, pues, donde se pudo detectar que había un desvío en la ruta original. Así como también fue puesto a la orden del INDEPAVI el vehículo donde era transportado. En cuanto a esta materia de seguridad alimentaria, queremos exhortar a todas aquellas personas que han venido realizando algún tipo de compras nerviosas o algún tipo de compras compulsivas de todos aquellos rubros de la cesta básica, los cuales posteriormente se ha detectado a través de algunas investigaciones que hemos realizado que están siendo revendidas, pues, de manera informal en las calles de acá de la ciudad, en los mercados, en diferentes bodegas, de alguna manera clandestinas, que próximamente vamos a implementar directamente con el Ministerio Público, comisiones, los cuales todas aquellas personas que se han detectado en esta práctica ilegal de la venta de estos rubros van a ser puestos a la orden de la Fiscalía para que se establezcan las sanciones penales correspondientes. De esta manera los exhortamos a que no tengan este tipo de actitud, ya que han creado, de alguna manera, una escasez en los diferentes mercados o grandes distribuidores que tenemos acá en el Estado Sucre y que, de alguna manera, ha ido mermando esa capacidad de distribución que estos tienen y que, en pocos días, gran cantidad de alimentos son retirados de los diferentes anaqueles sin ningún tipo de justificación. Entonces, por ello, exhortamos a estas personas que tengan un poquito de prudencia en estas compras que están haciendo, ya que están ocasionando un malestar en la población.